GALILEO VILDONI Galileo, ¿estás ahí? Sí, sí, ¿me escuchás? Sí, ahí te escucho. Bien, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Decía, para mí lo del viernes fue algo muy, muy significativo, a lo cual habría que prestarle el 100% de atención de la política. No sé si coincidís conmigo, pero me da la sensación de que no fue otro once de casualidad, de culo. Sí, no fue otro once completamente de casualidad por dos razones fortuitas. Primero que el choque, el impacto ocurre entre un tren de pasajeros y uno que no llevaba pasajeros, por lo cual lo que se ve más afectado, que es un coche furgón, no tenía nadie arriba que pudiera ser lesionado. Y después que como la línea San Martín tiene su electrificación demorada desde hace varios años, todavía sigue teniendo tracción diésel, entonces el tren que choca tiene una locomotora delante que oficia de una especie de amortiguador, por lo cual los pasajeros que venían en los coches detrás de la locomotora no se ven tan impactados como hubiera sucedido si el tren fuera eléctrico y como ocurrió en once, donde directamente vos tenés en el primer coche pasajeros que se ven afectados. Entonces es un milagro que no hubiera habido muertos o daños más graves en lo que pasó. ¿El maquinista está bien? ¿Está, digo, de salud, más allá de que haya sido imputado en la investigación? Sí, 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 hasta donde se sabe no tiene lesiones graves. Bien. Bien, cuéntame, cuando el gobierno habla hoy de error humano, ¿a qué te parece que alude, Galileo? Porque eso es lo que dijo Manuel Adorni. Bueno, ante todo alude a un intento de tirar la pelota afuera y circunscribirlo al último eslabón, ¿no? Error humano siempre puede haber, técnicamente. El accidente de once también ocurrió en última instancia por un error humano, pero para que ocurra ese error humano tiene que haber un montón de instancias que fallaron antes. En este caso puntual había un sistema de señales que no funcionaba, había un sistema de detención de emergencia, el ATS, que tampoco funcionaba a pesar de estar instalado, y había en general un cuadro de desinversión de mala gestión que viene de antes, ¿no? No es que esto empezó en diciembre, pero además desde diciembre, un escenario de ajuste presupuestario, de asfixia presupuestaria total, que afectó incluso las compras de repuestos más elementales, contratos con contratistas, provisión de gasoil. Y es interesante porque se conoció hoy que incluso días antes del accidente, una semana antes del accidente había un memo interno de Trenes Argentinos, Osofse, que es la empresa operadora del Estado, donde le decía al gobierno, me redujiste los fondos prácticamente un 75% interanual en términos reales, no puedo pagar esto, no puedo pagar lo otro, hay riesgo operativo, estamos operando el límite de lo razonable, y bueno, no es que directamente de eso se desprenda el accidente, pero forma parte de ese cuadro. Sí, claro. Lo que dice es que no había dinero ni siquiera para el combustible de esas locomotoras, ¿no? Sí, así es. De hecho, hubo algunas de las líneas diésel, no se notó tanto, pero algunas de las líneas diésel que funcionan como extensiones de la línea Sarmiento, de la línea Mitre, en los últimos meses tuvieron también servicios cancelados por falta de combustible, y en general han estado operando así día a día, consiguiéndolo con cuentagotas, con una deuda que tiene la propia empresa ferroviaria con YPF, por falta de fondos, y lo que pasa es que todo el enfoque que ha habido de este gobierno respecto a la vida pública en general, pero al sistema ferroviario en particular, ha sido el de un costo, ¿no? El de un costo fiscal que debe ser reducido de un problema a ser erradicado por vía del ahorro, y no una consideración de, bueno, en última instancia es un sistema que está transportando gente, ciudadanos, pasajeros, que cumple una función de transporte, que ha estado completamente ausente, al día de hoy no se conoce cuál es la visión del gobierno para el sistema ferroviario, para los trenes metropolitanos en particular, más allá de la entelequia de privatizarlos. Claro, lo que pasa es que la idea de privatizarlos tiene que ver con lo fiscal, simplemente, ¿no? Con dejar de gastar una guita, no con mejorar el servicio. Y además, lo que venía hablando, vine hablando el fin de semana con mi hermano, que entre otras cosas citaba datos tuyos, privatizarlo tampoco implicaría que vaya a gastar menos plata el Estado, ¿no? En su operación. No, ese es el problema. Y parte de lo perverso de lo que pasó con el accidente del viernes pasado, es que por un lado demuestra, o si no demuestra, pone sobre la mesa las consecuencias de la falta de inversión, y la conclusión que saca el gobierno de esto, que la sacaron el mismo viernes, sin ni siquiera esperar a la investigación, es, bueno, esto demuestra que hay que privatizar. No, lo que esto demuestra es que acá falta plata. Discutamos primero quién va a poner la plata, y después pensás si querés que el gestor sea estatal o privado, o cuál es más eficiente. Es decir, incluso si vos privatizás un sistema ferroviario y los trenes metropolitanos en particular, requiere inversiones ingentes en renovación de vías, en electrificación, en renovación de coches, de material rodante, siempre y cuando la premisa sea que vos estás prestando un servicio de transporte y que aspirás a que mejore, ¿no? Que estás transportando ganado, que querés poner en peligro la vida de los pasajeros. Estas inversiones no es una opinión, es un dato fáctico. En el mundo no las puede afrontar el sector privado porque no quiere, porque no le corresponde, porque no son rentables comercialmente. Entonces, o las hace el Estado, como demostró justamente el accidente de once, que durante 20 años no se habían hecho inversiones de capital, y pasó lo que pasó, o las hace el Estado y las sostiene, o no las va a hacer nadie. Incluso si se fuera un esquema de privatización o de concesión, la propia concesión del menemismo de los trenes de pasajeros preveía, por un lado, que el Estado sería el que financiara los planes de inversión de las concesionarias. Esto ya desde el principio. Todas las mejoras que hubo en los primeros años de las concesiones, las pagó el Estado. Y también preveía que el Estado financiaría parte de los costos operativos a través del subsidio para que el servicio fuera asequible para los pasajeros y la ecuación medianamente cerrara, porque si no, hasta por oferta y demanda, tiene que cerrar. Hasta ahora está ausente esto. Si el Estado va a ser el que se haga cargo de las inversiones y del subsidio, tenemos que ver hasta dónde es negocio realmente un intermediario privado. Si el Estado no se va a hacer cargo de esto, ni Roggio, ni Romero, ni ningún privado se va a hacer cargo, y no porque sean perversos, porque no son idiotas. Sí, claro. No tienen por qué, digamos. No tienen por qué nadie operarlo a pérdida, esto, como empresa privada. Es eso. O sea, la función del privado no es cumplir un rol social, pero el Estado es gente que considera que tampoco es función del Estado. Entonces, estamos un poquito a la deriva. Y en materia de trenes, es especialmente lesivo y especialmente antisocial el dogma de si no es rentable, no es deseable. Porque sabemos que los trenes de pasajeros y los metropolitanos, ni qué hablar, no son rentables. ¿Son deseables? Y sí, son muy deseables para todos los que viajan en tren, en recontra. Ahora, Galileo, yo confío lo suficientemente en tu criterio, en tu equilibrio, como para preguntarte esto, que es lo que mucha gente se está preguntando a esta hora, sin los suficientes elementos como para respondérselo. ¿Cuánto de esto es atribuible a la nueva gestión? ¿Y cuánto de esto es herencia? Porque la verdad que en los últimos 10 años, después del choque de 11, que desencadenó, a mi juicio tardíamente, una serie de inversiones, sobre todo en el Sarmiento y en el Mitre, pero también en las otras líneas, más o menos se viene viajando bien. Quiero decir, uno viaja y sabe que tiene los horarios en la aplicación, que más o menos se cumplían esos horarios hasta hace algunos meses. Por eso te pregunto, ¿cuánto hay de deterioro de los últimos años? Ponele dos o tres. ¿Y cuánto de los últimos meses? Porque el maquinista que entrevisté el viernes del San Martín me dijo, esto empeoró mucho en los últimos dos meses y medio. Fue así de concreto. Mirá, hay un componente que es herencia y hay un componente que es reciente. Es como si vos tenés una olla a presión y lo que haces es subir el fuego. Va a explotar. Es cierto que después de 11 hubo una inversión masiva estatal que permitió renovar vías, renovar el material rodante de casi todas las líneas, renovar estaciones que tengan condiciones dignas de espera. La calidad del servicio en casi todas las líneas dio un salto considerable y al día de hoy sigue muy por encima de lo que era durante el gerenciamiento privado. También es cierto que el material nuevo está entrando en su media vida. Ya superó los 10 años de uso, tendría que haber tenido revisiones exhaustivas y estas revisiones y este mantenimiento en general se difirió por falta de fondos, por problemas de gestión de las empresas ferroviarias. La inversión que hubo entre 2012 y 2015 empezó a tener sub y bajas durante el gobierno de Macri. Hubo inversiones ferroviarias importantes de todos modos, por ejemplo los viaductos, pero ya no hubo incorporación de nuevos coches y hubo un problema grave con la adquisición de repuestos para empezar a hacerle mantenimiento a estos coches cuando empezaron a tener problemas y durante el gobierno de Alberto Fernández se intensificó, parte por problemas financieros, parte por la pandemia y parte por una gestión bastante deficiente que hubo de las empresas ferroviarias. Entonces el gobierno de Miley hereda esta situación de un sistema que andaba relativamente bien, pero con varios agujeros que se estaban tapando y lo que hace es, en forma literal, y lo reconoce este propio documento de Trenes Argentinos, no es una opinión mía, lo dicen los propios funcionarios del gobierno, corta por completo el financiamiento porque los trenes son un problema, y entonces eso que en última instancia, por ahí no había repuestos, pero se resolvía a último momento con una contratación de emergencia o se podía arreglar algo para que siguiera funcionando, desde diciembre-enero se cortó todo, se cortaron todas las obras, incluso las que tenían financiamiento internacional, se cortó mantenimiento preventivo, coche que sale de servicio por un choque o por algún problema mecánico, no se puede reparar porque hay deuda con los talleres, porque hay falta de repuestos, entonces cualquier problema que hubiera heredado, que lo sabía y había mucho para mejorar, escaló. Claro, la cuestión es si hay posibilidad de revertirlo, o si este deterioro ya entró en otro terreno, ¿qué pensás? Posibilidad de revertirlo hay porque a pesar de lo grave que fue el accidente del viernes en el San Martín, la situación de los trenes metropolitanos en general no es crítica, digamos, sigue teniendo la mayoría material rodante moderno, las vías están en buen estado, el sistema de detención automática de tren, el ATS que es el que impediría que un tren pueda seguir andando si ingresa a una sección donde no tiene permitido, está instalado, falta activarlo por distintas desinteligencias, lo que tiene que haber es una continuidad de la inversión, pero sobre todo tiene que haber una decisión a nivel de gestión del gobierno de, bueno, ¿qué es lo que quiero con los trenes metropolitanos? ¿Para qué los quiero? ¿Qué nivel de inversión voy a tener? Que va más allá de esta discusión chiquita sobre la tarifa, porque muchas veces se lleva, bueno, ¿qué querés si pagás 10 centavos, si pagás 20 centavos? La real es que en ningún sistema del mundo la tarifa financia un porcentaje ni siquiera significativo del nivel de inversión pesada, del costo hundido que hay que hacer en infraestructura y en material rodante. Sí te puede cubrir más o menos porcentaje del gasto operativo, pero el problema acá no es el gasto operativo, el problema grave es que están frenadas todas las inversiones, es un problema de concepto, de que no se concibe que los trenes metropolitanos sean socialmente necesarios. Claro, claro. Bueno, Galileo, y esto pasa en los países sin importar su orientación política, ¿no? Esto de que la plata la pone el Estado para las obras grandes, pasa en Chile, pasa en, no sé, en Estados Unidos, pasa en Europa. Y el problema con con esta concepción medio provinciana de que acá vamos a resolver todo trayendo un privado es que está peleada con la experiencia mundial. Claro. Si alguien quiere creer que en Nueva York, que en Chicago, que en Los Ángeles, que en San Francisco son comunistas, bueno, ya no sé cómo lo puedo ayudar, pero digamos, incluso en las grandes ciudades de los Estados Unidos los sistemas de transporte urbano y los sistemas de transporte férreo en particular son de operación pública, sea con la figura de una empresa, de una S.A., de una, de alguno de los organismos de estos medios municipales que tienen en Estados Unidos, va más allá de la forma social, ¿no? El financiamiento es público porque no puede existir de otra manera, también en Europa, en Madrid, en Barcelona, en París, en Berlín, en cualquier gran ciudad del mundo que se te ocurra, hay o bien gestión estatal directa en la gran mayoría o de mínima un organismo encargado de la planificación y del financiamiento. Bien. Galileo, gracias por este rato. Te mando un abrazo y vamos a seguirla porque me parece un tema recontra, recontra no dale. Cuando quieran, un abrazo. Hasta luego. Era Galileo Bildoni, investigador del Centro de Estudios Metropolitanos sobre tema ferroviario. ¡Alipo!